Trabajadores de la salud salieron a las calles de la capital provincial orense para reclamar atención a sus derechos laborales y una auditoría de la salubridad en el hospital Teófilo Dávila. Buenos días, estamos aquí en esta mañana tomándonos las calles de nuestra ciudad. Como el derecho de la libertad de expresión. Estamos aquí exigiendo que se cumplan con nuestros derechos. Estamos aquí varias organizaciones de nuestra noble institución, el Hospital General Teófilo Dávila, como lo es el Sindicato de Obreros del Hospital General Teófilo Dávila, el cual represento, Sindicato de Auxiliares de Enfermería y la FUPOSO, el Frente Unitario de Obreros de la provincia de Loro. ¿Qué estamos pidiendo? Que se cumplan con nuestros derechos. Que se cumplan con las obligaciones del patrono. Tenemos ya más de dos meses. Estamos entrando a la fecha actual, mes de marzo, 23 el día de hoy, martes 23 de marzo. Entrando ya a un tercer mes de mora patronal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a seguir incumpliendo? Producto de eso, no podemos hacer uso de las plataformas digitales donde brindan los servicios articulados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No podemos hacer uso. Hay compañeros aquí que quieren hacer sus debidos préstamos, sus debidas facilidades que tiene el Instituto de Seguridad Social. Porque estamos viviendo en tiempos que hay mucha necesidad. Sin embargo, nos vemos limitados por estos incumplimientos. También pedimos que las prendas de protección cumplan con los estándares, los protocolos, los lineamientos internacionales. Porque estamos teniendo compañeros que están haciendo sus debidas denuncias que no están cumpliendo con los estándares, los equipos de protección personal que son ahora individuales. También tenemos la falta de personal, la falta de personal. Hay compañeros que se están jubilando. Día a día, año a año se están jubilando los compañeros. Sin embargo, no se está contratando, se está poniendo más carga horaria. ¿Y qué está pasando? Los compañeros están siendo cansados. Hay presuntos casos de hostigamiento, presuntos casos de persecución. Entonces, es por eso que venimos a las calles, a declarar, a hacer conocer a la ciudadanía. Porque hemos tenido el acercamiento ya por documentos. Pero hemos recibido los documentos de los cuales no ha sido satisfactoria. Los documentos que hemos recibido no se han ejecutado como corresponde, como lo dice la normativa. Estamos en tiempo de pandemia. Estamos exponiendo nuestras vidas ahora mismo aquí. Pero es, ¿por qué? Porque están siendo vulnerados nuestros derechos también a la salud. Se dice que nosotros, los trabajadores de la salud, somos los que estamos en primera línea. Se dice que somos los héroes. ¿Pero qué somos héroes? ¿Vamos a seguir siendo los héroes como la fantasía? ¿O vamos a seguir siendo los héroes que están muertos? Que casi siempre esos son los que cuentan. Queremos el cumplimiento del empleador. Queremos el cumplimiento en todas las áreas que le corresponden, que son sus obligaciones. Y también que se haga un chequeo, se haga una auditoría aquí en el hospital, acerca de la salubridad en el hospital Teofilo Dávila. Acerca de las condiciones, de las condiciones que sean condiciones seguras, que cumplan también con lo que respecta a una casa de salud. Es por eso que hemos tomado estas acciones, es por eso que hemos tomado la decisión. Que sabemos que vamos a estar enfrente a varios escenarios. Pero, mientras estemos reclamando lo justo, tengo principios y valores. Mientras estemos reclamando lo justo, no lo indefendible, no cuestiones que no tengan que ver con un rechazo, con una marcha, sino cosas justas. Entonces estaremos siempre en voz de protesta, en las calles, volcándonos a las calles y tomando medidas hasta que sean cumplidas. No estamos pidiendo la destitución a ningún funcionario público, porque somos personas y sabemos que todos necesitamos un empleo. Pero si esto tiene que darse en vista de la negativa, de la falta de cumplimiento, pues entonces ¿qué se haga? Autoridades, ¿hasta cuándo van a estar haciéndose de la vista gorda? Estamos viendo que meses pasados tuvimos el cambio de varios gerentes en nuestra institución. Ahora no son local, ahora también es a nivel nacional. Cambio de ministros en cerca de menos de dos meses. Entonces, para que se evidencie ya qué está pasando en la salud de los ecuatorianos. Es por eso que estamos aquí en esta mañana y agradezco a todos los compañeros que se están sumando. También tenemos organizaciones que se han articulado a esta marcha, de las cuales ellos son responsables de las declaraciones. Nosotros como Hospital General de la Friado Ávila, como Sindicato de Obreros, en las declaraciones que les podemos dar.